Vale, muy buenas, estamos en una nueva charla de TG Red, muy buenas tardes, muy buenos días, según donde estemos. Yo hoy día en el marco de la Escuela TG Red tenemos una charla maravillosa, con una invitada maravillosa, y con Begoña, que siempre es nuestra anfitriona, porque Begoña, todo tuyo el escenario, el plató, etc., junto con Mónica. Y estoy también súper feliz, además de que esté la gente de la escuela, que esté Mónica, porque nos conocemos y ya hemos colaborado ahí en alguna cosilla. Y creo que va a ser una charla súper interesante, porque bienvenida Mónica, bienvenida a Begoña, y todo suyo el plató. Gracias, Cristian. De acuerdo, muchas gracias, Cris. Pues bueno, como Cris anticipaba, mi nombre es Begoña Castillo, formo parte de la primera promoción de la Escuela TG Redes. Es un programa piloto que pretende tener continuidad y somos una escuela totalmente autogestionada y formándonos en este proceso colaborativo de organizaciones. En esta primera estación de la escuela hemos organizado unas conferencias, unas charlas con diferentes invitados y hoy, con Mónica Expositor, cerramos ese ciclo de charlas. Hemos seleccionado a estos invitados según podían inspirar en los temas que en la escuela íbamos tratando. Y estoy especialmente contenta con la invitación de Mónica, porque es quizás el invitado más joven de todos los que hemos tenido, porque es mujer y en este sector, como todos los demás, desgraciadamente el porcentaje de mujeres que estamos difundiendo estos modelos todavía es bastante más reducido que el de hombres. Y también porque de Mónica lo que a mí me gustó desde la primera vez que la escuché, la escuché haciendo como mi papel, la escuché en el papel de moderadora y siempre me han gustado mucho sus preguntas. En sus preguntas mostraba cómo era conocedora y cómo comprende este modelo de nueva organización evolutiva, colaborativa, de nuevo estilo de organizaciones, como le queramos llamar. Cada maestrillo le pone su nombrecillo. Entonces, en estas preguntas que ella hacía, y yo las he seguido durante un tiempo, demostraba su conocimiento. Entonces, y además de una manera, como ya veréis, muy sencilla, como hacen los jóvenes, muy ligera. Entonces, pues nada más, Mónica, dejo que te presentes y que expliques qué quieres venir a explicarnos hoy. Y eso es lo que le hemos abierto, cómo, qué creía ella que podía hoy aquí compartir, ¿no?, para este cierre de los invitados de la escuela. Y te escuchamos, Mónica. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a todos. Pues nada, Begoña, muchas gracias. Muchas gracias a TG Redes, a Cristian. Y bienvenidos a todos. Me acuerdo cuando estábamos hace un par de semanas, Begoña y yo, pues eso, un poco a ver, compartiendo qué podría ser esto. Y me decían un poco el por qué me planteaba que a lo mejor podría ser interesante que estuviera aquí. La verdad es que, francamente, me sorprendía. Y no me, como que no me veo que sepa más. Simplemente he tenido algunas experiencias. Y el tema simplemente lo encuentro fascinante. Y creo que es en la dirección en la que tenemos que ir. Entonces, toda esta historia, en realidad, si miro para atrás, todo viene de un momento de intención con una pregunta de ¿podría ser el mundo del trabajo y la organización diferente? ¿Podríamos desarrollarnos de otra manera? ¿Podríamos relacionarnos de otra manera? Y no se veía muy bien más allá. Y entonces, en su momento, para mí el punto de contacto, donde yo intuía que a lo mejor habría algo interesante, fue el mundo del emprendimiento social. Y esto estoy hablando, pues, no sé, tanto 2013-2014. ¿Por qué? Porque yo he estudiado la formación clásica y rancia de administración y dirección de empresas, donde uno, pues, piensa en silos, en funciones, en jerarquías, y en todo es una maquinaria que está muy bien, con buen aceite, funciona, ¿no? Si todo está claro y bien estructurado. Y las personas, pues, somos recursos humanos, ¿no? Entonces, yo me aprendí eso. ¿Qué pasa? Que aquello a mí no me acabó de encajar. Además, que era muy aburrido estudiar aquello en la universidad. Entonces, salir con eso, más o menos, era una buena estudiante, pero me aburría mucho. Y la verdad que cuanto más pudiera quitarme, mejor. Y lo que iría era vivir y experimentar el mundo. Y en esas primeras experiencias de trabajo, pues, te vas dando cuenta, como se habrá pasado a todos, que lo que te formas o lo que... Las primeras realidades que has conocido, teóricamente, pues, luego en la realidad práctica es otra. Y ahí empezó la búsqueda, ¿no? La expedición a, tiene que haber otras cosas porque esto no me lo puedo creer. Esto no puede ser todo. Y fue conectando con, por una parte, con lo que comentaba antes Cristian, me interesé mucho por otros tipos de pedagogías de educación. Cómo se podía una persona o un joven o un niño formar de otras maneras. Y entonces se descubrió el mundo alternativo de pedagogías de educación. Y dije, bueno, voy a volver atrás igual a ese punto, porque no sé qué puedo aportar, pero quizá desde esa mirada con el bagaje de organización y empresa, a lo mejor hay otra alternativa. Y ahí di con las empresas de emprendimiento social. Y así fue. Bueno, me metí en el Impact Hub en Viena, yo estaba en Austria. Había trabajado en gestión de proyectos europeos, coordinando proyectos y personas y presupuestos. Y ahí descubrí, pues, empresas que apostaban porque la empresa era un medio para solventar cosas que nos importan a todos. Y dije, esto es fabuloso. Pero luego me di cuenta que un montón de esas empresas, pues, no eran sostenibles. Vivían muchas de financiación de terceros, de subvenciones. Y entonces solo unas pocas realmente, digamos, que eran independientes, sostenibles, tenían una solidez en el mercado, ¿no? En la propuesta y cumplían con su propósito. Y me diqué a estudiar esas empresas. Dije, vamos a ver qué tienen de interesante. Y ahí, digamos, que en el paralelo que salía el libro de Cediglalú, yo presentaba mi tesina, que es, precisamente, estudiaba qué prácticas de gestión y de organización tenían estas empresas que habían sido más existosas y estables a largo plazo. Y ese fue el primer punto de contacto. Y entonces me dijeron, mira, hay un libro que es parecido a lo que tú has hecho en Austria. ¡Oh, qué chulo! Y lo leí y me encantó, ¿no? También tenía un lenguaje muy sencillo, muy cercano y te enseñaba de inmediato escasos. Y ahí fue cuando dije, ah, pues ya está. Ya está. Pues ahora he hecho este estudio, este research. Volví a hacer otro research de emprendimiento social. Y volví a hacer una máster de estudios que era para desarrollo de liderazgo y organizacional. O sea, coger ese otro aspecto de empresa, que no está en la administración y dirección de empresas clásica. Y digamos que fueron cayendo las piezas del puzzle poco a poco. Y en ese idealismo, y tiene que ser otra manera, y ahora ya tengo pruebas. No está solo en mi cabeza, y hay gente que lo comparte. Pero, ¿cómo hacer que esto se extienda a los demás? La pregunta era, oye, pues hay unos ejemplos, ¿cómo se puede extender? Y encima hay un señor que ya ha escrito este libro y ya ha indagado en otros casos prácticos muy chulos. Y en ese punto, pues bueno, yo descubrí trabajando en una empresa el mundo del desarrollo ágil. Trabajar también en equipos que se organizan. Tuve otras experiencias ahí. Y en un momento dado, pues, yo hice una formación de coaching sistémico, estaba en contacto con ciertas personas. Y al final, pues, digamos que por una de las cosas, así porque la vida da vueltas, pues buscaron una empresa de recién creación que se llama Enanos y Gigantes. Un señor que había sido, pues, mi formador de coaching, me planteó que sí quería entrar en esa empresa. ¿Por qué? Porque buscaban gente joven, buscaban mujeres, porque, como decía Begoña, no suelen haber muchas mujeres, aparecieron en este tipo de perfiles. Y ahí que me fui. Y me fui a ello y me metí y resulta que se habían propuesto trabajar con un modelo de gobernanza con la holocracia. Que yo ya había estudiado en mis casos de mi tesina. Y yo, guau, genial, magnífico. Voy a aprender el perfil de ser consultor para acompañar a otros, a plantearse estas cosas. Y encima, esta empresa, empresita, también se aplica lo que quieren acompañar a los demás. Y entrenen a Enanos y Gigantes. Y así fue. Esto fue 2016. Y, bueno, eso ha sido toda una experiencia. Entonces, entrar en esta... Y ponía en un poco la descripción consultoría laboratorio, porque es un laboratorio. El planteamiento es, como dicen ellos, eat your own dog food. Es decir, comete la comida que le das al perro, cométela. Y a ver si está buena, cométela y cátala. Y hace esa experiencia. Y así ha sido. Así ha sido con luces y con sombras. O sea, me he pegado de golpes brutales. Y hemos tenido que hablar de guañates, errores, también interesantes. ¿Qué cantidad de personas era en la empresa? ¿Nos puedes decir cuántas eran? Sí. Yo, cuando entré, creo que éramos ocho o algo así. Eran cuatro fundadores todavía. Y luego, pues, habían tres más. Exactamente. Tres personas. Igual otros dos tipos consultores más, por decir, con menos experiencia. Y luego, pues, alguien de apoyo. Administración o tema de eventos. Un poquito. Y luego, en un año y pico, crecimos a veinticinco, algo así. Creció bastante. Y nada, entonces, más que contaros, pues, bueno, hacer, hacemos, hacen, porque ahora ya no soy parte de Enanos de Gigantes, como, digamos, como socia. Que era, entraba como socia trabajadora, que yo, francamente, pues, no tenía ni idea de lo que significaba ser socia trabajadora. En el marco legislativo austríaco, que yo en el alemán bien, pero a ese nivel técnico me costaba entenderlo. Por ahí que me lancé. Y estaba hasta recientemente, hasta finales de abril. Todavía en una forma muy limitada, dentro de ese constructo de organización. Ahora ya modo colaboradora en la distancia y con otro rol que estamos desarrollando ahora también, de colaboración entre entidades. Pero eso os lo cuento después. Entonces, lo interesante, lo que yo pensaba que igual sería interesante es contar mi proceso de desarrollo. Más allá de metodologías y prácticas y tal, cuando yo entré hace tres años y medio, y hoy, el cambio, la vuelta que he dado, ha sido impresionante. Impresionante. A ver, también, cosas que le añadían complejidad es que estaba en un entorno cultural diferente al mío. Era la única extranjera. El tema del lenguaje, trabajar de consultoría, facilitación en otro lenguaje es... Pues una burrada. Ya me lo dijeron, pero bueno, hay que decir una burrada. Aprendes a leer otras cosas, eso es lo bueno, desarrollar esa capacidad. Pero en el lenguaje, pues ahí me quedaba muy corta. Y entre esas cosas, pues estás en una organización que es un experimento continuo. Que va cambiando a cada instante. Y lo que te das cuenta es que estás en un contexto que te empuja a desarrollarte o a desarrollarte. O te miras al espejo o te miras al espejo, no hay otra. ¿Tienes un problema? Haz una propuesta. Enfréntate a tus miedos, a tus dudas, a lo que te ha dicho el otro que te ha caído de culo. Pues, adelante. Y, obviamente, pues estás con gente con más experiencia, pero no dejas ser compañeros que tienen mucha experiencia en temas de procesos de transformación, pero no han trabajado antes en un contexto TIL o de otro estilo de organización o X. O sea, estamos haciendo el mismo proceso de desarrollo cada uno en su punto, todos juntos. Y a la vez, planteate un sistema, un marco jurídico legal que pueda asimilar a lo que estás planteando. Donde todos somos socios, a la vez temas de recursos humanos, que ya no son recursos humanos. En fin, un montón de cosas a la vez. Y entra mucha gente que entramos con ciertas percepciones y marcos de referencia de donde veníamos antes. Con la teoría súper apasionados, pero luego la realidad es otra. Entonces, lo interesante ha sido, en este tipo de consultoría que se practicaba un poco lo que ha marcado la esencia, porque hay cuatro fundadores y eso ha sido el inicio, ¿no? Son como las raíces de donde viene, venían de otro tipo de consultoría, de otra consultora también, que está muy bien de sistémica. Ese es un poco el bagaje, es la base en realidad. Y te das cuenta que, aparte de eso, allí se trabaja mucho el tema de las estructuras, el tema de los procesos, estrategia. Pero digamos que un foco no era, fundamentalmente un foco en el desarrollo de las personas, el acompañar a las personas no estaba en el foco. Porque no era, venían de esa pata, no era la especialidad, no era desarrollo de personal, sino desarrollo organizacional. Y no siempre va combinado. Y eso que no era, digamos, la expertise principal, se notaba dentro. Porque no nos dábamos cuenta que lo que estábamos es haciendo un proceso de crecimiento cada uno brutal y no teníamos forma de apoyarnos y acompañarnos. Y entonces, al principio nos dimos bastantes golpes con eso. Yo creo que hemos perdido gente al principio también, de esa manera. Pero bueno, luego nos lo hemos ido adoptando en las estructuras. Hemos ido definiendo roles, pues en el concepto de democracia, en fin, roles que se responsabilizan de ciertos trabajos. Y entre ellos, pues funciones, que a lo mejor sería de desarrollo personal. Pues las hemos ido representando y las hemos ido también desarrollando. Y poco a poco, a medida que vamos creciendo, pues generando competencias también de hacer ese trabajo de apoyo, de mentorizaje, de escucha. Ver, de tener, pues gente en el entorno u otros expertos que vengan y nos acompañen, nos hagan una supervisión de equipo. Y formarnos todos en comunicación no violenta, porque lo hemos necesitado, aunque unos tenían a lo mejor algo de bagaje. Tener procesos para también trabajar tensiones y conflictos, porque si ya no hay un jefe, aunque siga habiendo unas gente con más experiencia, o gente que tira más, o gente que no dejaba de haber puesto el primer pilar en la organización y tienen una posición o ante un carisma, no existe la figura del jefe o la jefa al que le paso mis problemas, básicamente. Entonces, hemos tenido que generar una serie de mecanismos y de formación y de capacitarnos para trabajar muchas cosas en ese proceso. Y en ese iraciento nos dábamos cuenta de cosas como lo que es implícito, qué son las cosas que no están dichas, cuáles son los marcos mentales o experiencias que nos están marcando y estamos hablando pero no nos estamos escuchando, qué sabemos de negocio, estamos montando una organización que es un negocio también. A lo mejor, pues somos súper buenos consultores y facilitadores, pero desarrollo de negocio también necesita otras capacidades y no las tenemos todos por igual. Entonces, ¿quién se especializa en esto? Todos nos arremangamos, pero a lo mejor no podemos hacer todos de todo, ¿no? Y entonces ha habido muchísimos organizajes. Y sobre todo, para mí personalmente, ha sido darme cuenta de cómo estaba mejor en situaciones de un malentendido o cosas que no estaban claras, darte cuenta en la capacidad siempre que tienes de actuar. O sea, hay cosas que te vienen dadas y las tienes que asumir, pero siempre tienes la capacidad de tomar una decisión o proponer algo o asumir algo, ¿no? De una manera. Y entonces la actitud de respuesta o de proactividad de cambiar algo, yo no la tenía bien anclada, por ejemplo, para nada. Y aunque tuviera razón en alguna cosa, a lo mejor no ha estado bien compensada o pues ha habido un comentario que no ha estado en su lugar. Pero la pregunta siempre al final era, ¿por qué reacciono así? ¿O por qué me quedo callada? ¿O por qué no he trabajado esto? O sea, generar lo que he ido ganando en este proceso dentro de, digamos, este laboratorio, este aspecto de laboratorio, ha sido el... Qué importante es trabajar el nivel de conciencia que tiene uno de sí mismo y del entorno y darte cuenta de que está en tus manos casi el 90% de las cosas para cambiar y para hacerlo mejor para ti y para otros. Solo que es cómo salir de un piloto automático que tenemos, que hemos desarrollado muy bien, de cosas que nos han funcionado en el pasado y coger y decir, gracias, pero ahora no me sirves, me dices algo, ¿vale? ¿Para? ¿Qué quiero hacer de forma consciente en este momento? De lo que está pasando ahora, ¿qué otra historia está pasando que no estoy viendo? Y ese ha sido a nivel, digamos, teórico, de formación, más o menos estaba ahí, pero el vivirlo en el día a día, pues me ha machacado mucho a trabajar esa consciencia y ver lo que hacemos también en el trabajo cuando acompañamos a otros. Que el gran trabajo no está en las mecánicas, metodologías, herramientas, prácticas, tal, sino en lo que lleva cada individuo y también en el colectivo compartido, qué es lo que se está compartiendo y qué no se está compartiendo. O sea, qué narrativa hay de conjunto y qué narrativa hay personal de lo que estoy vivenciando y quiero conseguir. Y eso ha sido, es decir, a pesar de que lo he pasado a veces mal, de hecho me llevé a enfermar, para que veáis un poco, en un momento dado me enfermé de estrés, de trabajo que teníamos y no saber cómo procesar ciertas cosas de esa incapacidad y esa frustración en un momento dado, que sí, que me lo podría haber dado la organización o haber tenido algo, sí, pero a la vez te das cuenta, ostras, pues, esto lo viven muchas personas en los procesos de cambio. Lo viven cuando les traes algo que no tienes una referencia real. Te lo puedo contar, pero si no lo vives, complicado. Y hoy estoy muy contenta porque me da una tranquilidad esa primera experiencia vital de struggle, de pasarlo mal y también de momentos que notas que das un pasito y que algo ha cambiado en ti y que con los demás también cambian cosas, porque no soy solo yo, sino es un sistema, ha sido muy lindo. Eso sí, hay cosas que digo, vale, esto la próxima vez no hace falta pasarlo de esa forma tan alargada. Entonces, el trabajo personal y de nivel de conciencia y luego a la vez las herramientas prácticas, cómo también te llevan a esa situación. Es lo curioso, o sea, no es la solución, pero digamos que es una vía para verte, para ver a otros, para entender el contexto, para poder preguntar cuál es el historial, para preguntar cuál es la ilusión, cuál es la visión. Sí que hay ciertas cosas que te acompañan, digamos que te permiten desarrollarte, pero solo poniendo una capa encima no funciona, hay que integrar, hay que dejar que las cosas salgan también y trabajarlas. Y eso sí, un poquito pues en Anosegiantes, que lo que hacen es un trabajo de consultoría y de facilitación de cambio hacia otros modelos o formas de organizarse. El foco es más organización, como digo, sigue siéndolo, pero ahora ya sí que hay un poco más de ojo en todo el proceso de acompañamiento personal, básicamente. Podría, Mónica, hacer dos preguntas, ¿no? Lo estás explicando súper bien y mantienes un interés en esta experiencia. La primera pregunta es como muy concreta, porque hay algo que cuando se abren estos procesos, en una empresa, todo este desarrollo de las personas, este abrir lo que nos pasa, este también pedir ayuda, ¿no? Decías que vino alguna ayuda externa sobre la comunicación de violenta. Luego, como haríais, imagino, el diálogo entre vosotros. Es decir, la pregunta es cuánto tiempo invertíais en esta cuestión. ¡Monto! Es que creo que esta pregunta es importante, porque la empresa convencional no está en absoluto acostumbrada a invertir tiempo en esto. De hecho, hoy me decían unos compañeros de trabajo, estábamos en un grupo y durante el grupo no hemos abordado el tema laboral, porque había una situación personal, ya por el contexto que tenemos ahora, las personas están ocurriendo muchas cosas y hemos abierto espacio para eso. Y ellos me decían, hablas con la familia, hablas con los amigos de tus situaciones personales, pero con los compañeros de trabajo no se habla de esto, ¿no? Si pasas más horas muchas veces que con esas otras personas, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo invertíais en todo este desarrollo y en toda esta evolución, a nivel personal? Y luego, honestamente, es decir, a nivel de organización, nos hablas de los frutos tuyos, personales y el cambio, ¿no? Que eso ha implicado. Pero a nivel de organización, ¿dirías que realmente dio frutos? Porque es que estamos, yo creo, con el ojo del huracán, es decir, con la piedra filosofal, con el punto que consigue que el cambio sea real o no. ¿Tú dirías que ha habido cambios reales en la organización? Sí, sin duda. Eso sí, no son cambios inmediatos para nada. Hay que tener una paciencia, pero paciencia en el sentido de, es que hay diferentes ritmos. Las personas se cogen de forma diferente. Yo a lo mejor me he estancado con una posición o algo que se me ha clavado ahí y me ha costado en algo concreto y me ha costado. En otro, dale que te dale, que te he comentado esto y a veces no, pero lo interesante es que de repente hay un clic. En un momento dado hay un clic. Hay un clic en diferentes personas o con una situación concreta hay un clic. Y no lo puedes predecir, no lo puedes planificar, lo siento. Tienes que hacerlo desde mucho cariño y dejar que las cosas emerjan como emerjan. Pero sí, a ver, invertíamos. Yo no sé qué organización invierte más en el desarrollo y en hablar las cosas, francamente. Pero de forma consciente, unas cosas que me han encantado desde el principio. Es decir, al principio, digamos, había demasiado desborde de trabajo. Tuve entrado demasiado trabajo y también eso nos afectó. Pero digamos, luego cuando empezamos a crear un poquito estructuras, pues a un poco profesionalizar ciertas áreas de trabajo que no había nada. O sea, es típico, escribir documentos de cosas que a lo mejor no había, lo llevamos con la cabeza, o sea, muy básico, por ese crecimiento un poco repentino, que es cuando yo entré. Luego fue un poco más el decir, es que algo no va. La gente no se coge a pedirse cosas unos a otros, a ser transparentes y pedir, oye, ¿con qué estás ahora priorizando? O sea, faltaba algo de movimiento, ¿no? De darle más vida a la cosa. Y conscientemente nosotros tenemos dos veces al año que nos juntamos los días del consejo, digamos. Entonces trabajamos estrategia, cosas así que nos van a impactar a todos, temas prioritarios en donde tenemos que estar todos como colectivo. Y entonces nos vamos a las montañas, tal cual, nos vamos tres o cuatro días y ahí nos conectamos como personas, tal, y luego hablamos de temas de, oye, cómo vamos refocando la estrategia y si hay alguna cosa mayor de cambio que queramos hacer. Y también cosas como, oye, pues cómo planificamos el tiempo que dedicamos a desarrollo personal o como grupo, desarrollo de producto, desarrollo, y nos todas dedicamos, yo no sé cuántos días, si eran 50 días al año que estábamos, o 60 días en cosas internas, ¿no? Pero no a nivel de operativo del día a día, sino, no sé, era una barbaridad. Bueno, también hay igual las sincronizaciones, pero un montón de días. Todo era decir, vamos a invertir porque nos damos cuenta que algo falta, algo falta, y lo que faltaba es que no teníamos un lenguaje común. Al final cada uno venía, primero venían unos fundadores que venían de una empresa y había metido unas vivencias y era un, digamos, un core muy fuerte y muy de confianza. O sea, cuando trabajó uno en un equipo, ¿no? En los procesos desarrolló un equipo. Ese equipo estaba ya muy fuerte. El resto nos hemos ido enganchando. Pero no habíamos hecho trabajo de conocernos más a profundidad en el día a día de una manera, con un ritmo, no con una cadencia. Y entonces ahí, por ejemplo, creo que es cuatro veces al año seguro tenemos supervisión de equipo, de todos. Es decir, que venía alguien externo y venía a un poco, comentábamos los temas que había de tensiones o que nos preocupaba y tal, desde sueldos, desde cómo nos reconocemos unos a otros, diferencias de ser consultor o no ser consultor, como quién mola más, quién mola menos, la gente que está más de apoyo, que está sola, mientras los consultores están por ahí. Y eso se daba. Es un poco el tipo de trabajo, ¿no? Y el modelo que tienen a los exigentes. Y entonces esa persona, ese supervisor, pues venía y observaba, escuchaba. Y es un tipo de coaching, ¿no? De equipo. Y entonces veía qué temas hay ahí. Temas de madurez, de desarrollo, de no hay un lenguaje en común. Entonces todo eso lo verbalizamos y lo íbamos trabajando. Pues vale, venga, ahora hay tensiones. No podemos cada vez coger a un mediador, sino tenemos que empezar a aprender, pues entre nosotros también, qué cosas podemos poco a poco procesar. Pues todo es una formación y vamos a incorporar el proceso de Eczema Clear Deer, que está basado en comunicación no violenta. Es súper para contextos de autogestión o liderazgo participativo. Nos formamos todos. Entonces sabemos que por lo menos cuatro o cinco veces al año viene alguien si necesitamos a nivel individual, o sea, con otra persona. O hacemos sesiones con todo el grupo presente para que dos personas se aclaren tensiones y todos escuchamos y sujetamos ese proceso para entender, ¿no? Para prestarle respeto, entender las dinámicas que han estado habiendo, etcétera, etcétera. Y luego hemos hecho formaciones de, por ejemplo, hay un proceso que está anclado en antiguas sabidurías indígenas, que trabajas energías, ves cuáles son tus energías que son aliados y te potencian, y aquellos que son distorsiones que básicamente te descentran. Nos han dado un lenguaje y una forma de ver que hemos hecho la formación todos, y ahora, por ejemplo, podemos ser conscientes de, ojo, ahora pues tengo esta distorsión, pues ahora sé que, no sé, que Matías está en esa distorsión y, vale, ya voy a ver cómo se lo voy a decir, voy a ver cómo lo cojo, porque ahora está en este modo, porque está muy estresado. Y todos nos hemos dado un lenguaje y herramientas para poder acompañarnos unos a otros también, individualmente y a los demás. Y dedicamos muchos días. La verdad es que muchos días y en cualquier momento yo sé que si tengo una tensión que no es una cuestión de comentar en un momento, pues voy a pedir a alguien si alguien puede interceder y ayudarnos a facilitar el proceso, que ya lo tenemos utilizado, o más o menos valoro que va a ser lo vamos a poder llevar bien entre los dos, pues cojo y planteo, oye, vamos a utilizar esta estructura, ¿te parece? Vale, vamos a hacer esto y vamos a clarificar qué necesidades tenía cada uno, cómo lo hemos vivido, tal, tal. Y toda esa inversión, ¿no? En este desarrollo personal, en esta autenticidad en la relación, ¿no? Esta apuesta por la autenticidad o por cada vez cada uno ser más auténtico en la relación, dirías que benefició, hablabas antes del desarrollo del negocio, ¿no? Decías, vale, aquí podemos estar todos muy happy, llevarnos muy bien y crecer mucho, pero al final alguien tiene que desarrollar el negocio. ¿Cómo se equilibraba eso? Es decir, paralelamente a toda esta inversión de tiempo, ¿no? ¿Cómo el negocio funcionaba? ¿Iba mejor? ¿Le veíais sus frutos? ¿El negocio? A ver, hemos tenido la suerte, pero también creo que un poco la... No tan suerte. La suerte que teníamos es que nos entraba un montón de trabajo. Entonces, ese no era el problema. El problema era ahí filtrar, o sea, ver, ser claros, va con nuestro propósito, nuestro propósito es escribir futura organización y catalizar organizaciones saludables. Vale. Veis que tiene potencial, tal. Y era más, ok, hay un fit, ahora quién lo coge, ¿no? Podría ser un staff. Siempre trabajaban de dos en dos, en la medida de lo posible, de dos en dos, para acompañar cualquier proceso. Era más el... Sin duda, pues había una descompensación, a veces entre personas muy senior, porque simplemente este tipo de trabajo, de consultoría, de cambio, lo llevan haciendo, pues, 15, 20 años. Entonces, si entra Mónica ahí, Mónica puede aportar según la complejidad, el tipo de... También a veces porque sabes que por el tipo de sector, equilibrar que sea hombre o mujer, cómo entras, en qué momento de esa negociación o ese contracting, depende, ¿no? Pero digamos que lo que estamos acompañando no está ya todo hecho. De hecho, estamos muy al principio, en cada proyecto estamos aprendiendo. Yo estoy muy al principio, lo digo así, y soy muy consciente que estoy muy al principio, y tanto por aprender, a nivel de facilitación, consultoría, coaching, o sea, las cosas de toda la vida, es decir, que esto siempre ha estado, pero añadiendo de toda la capa de este paradigma que, como repito, no tenemos referencias reales de experiencia, son muy pocas, de saber lo que hace con nosotros y lo que puede hacer a nivel de negocio o de actividad. Entonces, era ver cómo poder, pues, hacer un buen equipo que acompañe, etc., el proyecto. Entonces, no teníamos problema, porque nos entraba bastante, mucho trabajo, la verdad. Ese era más bien el problema de, ostras, pues no llegamos, a fulanito y fulanita las tenemos ya bloqueados y ellos tienen más expertiles en estos, eran más esos problemas, un pollo de botella con ciertas competencias. ¿Qué pasa? Que nos venía ahora, nos venía mucho trabajo, pero ahora nos ha afectado el coronavirus como a todo el mundo. Se nos ha caído un montón de proyectos por todos lados. Y ahora, cuando antes lo tenías muy fácil, porque te venía la cosa rodada, ¿cómo adaptas? ¿Cómo entras en un mindset de generar el negocio de otra manera? ¿O adaptar el negocio, los precios, los formatos, como cualquiera, no? Y en eso estamos igual que cualquier organización, francamente. Simplemente que creo que nos estructuramos más rápido, nos podemos clarificar un poco más rápido, hemos cogido, gracias a ese trabajo previo de crecimiento personal, organizacional, de aprender el lenguaje de cómo hacer propuestas de gobernanza, cómo hacer propuestas de negocio, cómo hacer propuestas para solventar una tensión, porque al final estás aprendiendo. Y eso lo aprendes, el aprende o aprendes, pues hoy es más fácil darle una vuelta a las cosas con más velocidad que si hubiese sido el corona en el momento, por ejemplo, que entré yo. Vamos, es un desastre. Entonces, no acepto, sino creo que ha facilitado el trabajo y sobre todo yo creo que es, ha facilitado el trabajo porque ha facilitado las relaciones en el trabajo. Ha facilitado el que la gente esté más relajada, esta ha facilitado que si algo lo pueda tratar antes, ha facilitado que pueda ir con más humor, con más alegría, porque a veces se sentía un peso, yo sentía un peso y decía, pero esto sí, esto es un trabajo bonito porque estamos así. Y ahora puedes ir de cachondeo y ahora estamos en un momento que no sabemos si a final de año esta organización en el que viene todavía subsistirá, es una pregunta, pero está bajo el humor, eso es lo interesante. Entonces, vamos planteando. Entonces, sí. Sí, perdón. Quería decir algo. Nada, que sí, a la pregunta si ha valido esa inversión, ¿no? Pues sí. Yo te digo, si no hubiese habido esa inversión, yo no habría, yo me habría ido antes de la organización, pero igual, así de fácil, porque no habría podido. Yo no habría podido y sabía que el contexto de cultura de trabajo no era eso. Aunque no podía decir en qué, no podía darte datos de a qué me refería porque no lo podía coger, era algo un poco palpable, no habría, yo no habría aguantado. De hecho, fue una de las cosas que me hizo también plantearme antes el venirme a España porque yo sabía que algo no funcionaba y necesitaba un poco de distancia para digerir qué es lo que estaba pasando. Y entonces, luego se produjo una evolución en paralelo muy chula, organización yo aquí y trabajando de otra manera. Yo planteé una disrupción en su momento. Cuando yo me volví hace año y medio, dos, yo era la primera persona que cogía ese iba del centro. Eso de trabajar virtual no era más o menos, pero no era al nivel como ahora estamos más habituados. Entonces, planteaba una disrupción y irse de la central de Viena. Entonces, que bueno, era todo un experimento. Para algunos un experimento y para otros era más difícil y lo ha hecho posible el que nos hemos ido desarrollando todos al final apostando por esa formación, poquito a poco el trabajo en las tensiones y ahí por hacer. Una cosa importante es que alguna organización yo creo que tampoco te lo puedo dar todo en esa inversión. Es una inversión muy importante y yo creo que igual eso no lo valoro suficiente y creo que es... Me gustaría decir gracias a negociantes porque al final ahora es retrospectiva la apuesta y el dejar... Estás dejando mucho el mando final. es grande y a través ese experimento la verdad da respeto. Pero aparte de eso yo creo que las personas tenemos que hacer nuestro trabajo personalmente. Hay cosas que voy a aprovechar y las voy a hacer con mis compañeros en ese contexto pero hay cosas que son en esa plenitud de yo como persona tengo muchas facetas y muchas cosas. pues a mí lo que me ha ayudado es irme me he ido a hacer psicoterapia porque me he dado cuenta que hay cosas que no puedo trabajar ahí pues si a lo mejor tuviéramos recursos o a alguien le apetece igual lo podríamos plantear y habría abrido presupuesto a lo mejor también. Pero yo me he planteado eso y luego me he ido a hacer otras cosas digo pues he ido indagando y entonces hay una parte que los compañeros de la empresa de la organización te puede dar y otras que creo que nos tenemos que trabajar nosotros personalmente. ¿No? Sí, sí creo que es muy importante esto que dices ser conscientes al menos los que acompañamos y facilitamos que se puede llegar hasta un cierto hasta un cierto lugar ¿no? Hasta esa parte del territorio que es global que es común hay una parte del territorio que es individual que podrás aprovechar ahí también has dicho algo muy importante que es como que tú aguantaste en la organización porque había esa apuesta ¿no? que para mí eso también nos está señalando eso que siempre digo en realidad se convierte en un valor añadido una organización que ofrece esto porque todos vamos hacia una evolución natural que necesitamos entonces las organizaciones que apuestan por esta evolución están ofreciendo un valor añadido ¿no? Esto es muy importante porque se apuntaba a la inversión de tiempo de dinero ¿no? que muchas veces a las organizaciones les hace ser reticente pero es que en realidad es un valor añadido que va a ser una diferencia ¿no? entre gente que quiera estar ahí y gente que no gente con talento ¿no? gente que aporta cosas y que no va a estar en cualquier organización ¿no? creo que es muy importante y lo explica muy bien voy a hacerte alguna de las preguntas que están compartiendo en el chat si te parece sí, porfa que estoy aquí hablando me encantaría escuchar a la gente sí a ver aquí había una interesante que decía Javián Javián Estulansky nos dice ¿cómo se manejaba la organización cuando la narrativa individual de algunos estaba desalineada o no totalmente armonizada con la narrativa colectiva de la organización? me parece una una buena pregunta porque son aquellos momentos ¿no? en los que por lo que decías ¿no? los puntos ciegos el propio ego de la persona el propio el propio desconocimiento ¿no? también las cosas que no sabes que no sabes las cosas que no sabes que no sabes ¿no? es un punto pues que tenemos todos eso sí que se daba por ejemplo a mí muy al principio antes de tener un poco estos containers donde o procesos o algo para tratar esas cosas que son no tan palpables un poco plícitas pues sí que había el alguien percibe esto y como fulanito fulanita pues no cambia hay que decírselo ¿no? y francamente no era algo que fuera muy bien porque venía si entendemos que una reorganización o bueno un sistema social ¿no? al final es lo que lo que convive son perspectivas conviven diferentes formas de interpretar lo que pasa y lo que sucede entonces ¿quién viene a decirle al otro que la narrativa no es la adecuada? creo que lo más interesante es y lo que creo que hemos ido consiguiendo mejor poco a poco ha sido preguntar con la curiosidad de dónde viene esa narrativa o a qué te refieres con esa narrativa ¿no? y compartir un poco pues las diferentes fotografías de lo que de lo que está sucediendo entonces no podríamos hacer otra lo que hemos ido haciendo es más bien compartir perspectivas que tiene mucho sentido cuando si vienes desde un marco de pensamiento de que la realidad es una construcción porque ese es el trabajo digamos de base no creemos que es una realidad absoluta esa es la otra forma de decirlo pues tenemos que ser fiel a eso y recordárnoslo cada vez igual hay algo más que no estamos viendo primero de lo que dicen de lo que yo estoy diciendo que dice ¿qué otras cosas están pasando a lo mejor de dinámicas que no tienen que ver ni con la persona simplemente está jugando un rol o un mensaje dentro del contexto y entonces recordarnos que a nosotros nos pasa también igual que lo vemos en clientes o en organizaciones y hacer ese ejercicio y todo es mucho desde pues escuchar escuchar intentar entender y a veces simplemente pues crees que tenemos tenemos una narrativa pero a lo mejor esa narrativa siempre va cambiando y va mutando entonces cada dos por tres hay que volver a a compartir las imágenes para decir ah vale pues sigue siendo igual ah no pues algo ha cambiado ha cambiado esto y al final es lo que hacemos creo que en todas las capas si lo pienso un poco de narrativa si lo pienso de estructura si lo pienso de cómo hacemos la consultoría o o cómo organizamos los eventos es un poco de ejemplo al final estamos siendo coherentes con las cosas van evolucionando es la palabra siempre evoluciona entonces si evoluciona pues a lo mejor es que algo ha cambiado igual es igual es más lo que está pasando no es que haya una narrativa diferente sino que hay hay un sensor que me está diciendo que a lo mejor hay algo que ha cambiado entonces pues hay que ponerlo en común yo creo que es eso como que que la la sintonía de este nuevo tipo de organizaciones siempre se basa en una inclusión no en una exclusión no porque quizás esa perspectiva distinta no está alineada con la organización pero está alineada con algo externo que desconocemos pero trae una realidad ¿no? que es usable y es valorable sí eso y luego también sí a ver pues sí en un caso en el que pueda pasar eso más claramente pues viene alguien nuevo y aquí hablamos de ¿qué esperas de tal rol? y esta persona te dice oye yo quiero algo de Julián pero que Julián está haciendo un rol pero a lo mejor lo hace luego Mariana es decir pero ¿qué esperas del trabajo? de esa realidad del trabajo y es cuestión de lenguaje entonces no es a lo mejor como decirte también tienes que integrar e incluir la persona que viene y se tiene que coger a esta otra forma de organizarse de relacionarse de comunicar porque al final estás utilizando empiezas a mutar a cambiar también el discurso y la forma de comunicar y eso para el que viene nuevo si no ha tenido una experiencia previa de algo similar pues le va a costar si no se dedica a esto pues le va a costar si viene alguien de finanzas pues oye tenemos un compañero que no quiero hablar de mis sentimientos y no sé qué y no es que no sé que lo confíe en nosotros a lo mejor nos está diciendo algo que no está habituado o en otro tipo de espacios o prefiere oye que se le respete y también tiene que tener entonces eso no tenemos que incluir no tenemos que cambiarlo porque a lo mejor esperábamos que todos yo que sé sean superar abiertos en ciertos temas pues no y eso uno más ha cambiado de repente la realidad y reinterpretamos qué significa eso para todos como decía José Luis de Lancor amamos las excepciones decía ya ves no sé si decía eso Luis pero desde luego sí él lo dice porque hay alguna excepción muy excepcional y dice las amamos las incluimos eso está bien hay aquí una pregunta de Marcial Mónica sí hola Marcial ¿dónde estás? que no te veo decía después de la experiencia vivida ¿qué cosas harías diferente en beneficio tuyo y de la organización? ¿qué cosas haría diferentes? hombre yo personalmente hablar antes hablar antes en ese sentido porque sí que tenía mucho es curioso que estando en ese contexto tenía miedo al principio miedo miedo a ver porque pues era más joven porque entraba en una carrera profesional diferente no sabía si era capaz si era buena el lenguaje el mundo de pues eso ti y otras formas de organizar pues había mucho mucho de repente ¿no? y entonces digamos que me empequeñecí mucho al principio y tenía miedo entonces y lo curioso es que había cosas que yo observaba o sentía que representaba una parte de la realidad ¿no? compartida y era y no era yo pensaba que era todo mío y no era todo mío digo joder si hubiese hablado antes pero tranquilamente o sea lo que haría diferente es decir lo que pienso para compartirlo simplemente y desde a lo mejor estoy loca o a lo mejor solo soy yo pero ese acto de compartir lo que tengas porque no dejas de ser un sensor y a ti te ayudas también hacerlo antes eso es algo muy sencillo muy sencillo y lo que haría diferente es hacer antes hincapié en las relaciones antes de todo las cosas super chulas y super chulas y molonas y super guays e innovadoras hacer hincapié en las relaciones era un poco diferente pues en Anos y Gigantes como empresa austríaca diferente porque no dejas de ser otro entorno cultural y eso son super adorables pero también había tenía que reconocer que había unas diferencias culturales entonces no tener miedo a buscar desde mi forma de ser y ser pues a lo mejor latino o español o tal traer esa diferencia ¿no? pues traer la diferencia y buscar esa relación desde esa diferencia era otra cuestión pero trabajar más las relaciones en general hablar más hablar más y comunicar más y relacionarse más y hablar de qué es lo que nos importa buscar espacio de alguna manera porque estamos en un entorno un par de años de muchísimo trabajo y mucho crecimiento pero demasiado performance performance al final callamos mucho en eso y eso yo por mi parte tengo claro que hizo daño en las relaciones entonces dar espacio al individuo acompañar así el grupo y y mi apuesta personal es si nos va muy bien no tener miedo a rechacear ciertos trabajos y dedicarnos un poco más de forma continua no en bloques sino de una forma más continuada a las relaciones te tenía que explicar un poco la especificidad de ese contexto pero eso y creo que lo estás explicando muy claro y además es muy esperanzador o motivador para todos que he escuchado llegar a esta conclusión a profesionales de la Yale de la holocracia de la sociocracia de la Yale de los colaborativos es decir todos llegamos a una ¿no? como a como a esta pieza básica ¿no? a este a esta conclusión original entonces eso está bien porque lo tenemos ahí situado es un desafío pero al final es un desafío también interesante ¿no? tengo un par de preguntas más para para ti Mónica que lo has explicado un poco yo creo pero no sé si quisieras ampliarlo un poco más ¿qué ventajas consideras que tiene este tipo de empresa por su modelo de organización en esta situación de emergencia que estamos viviendo? creo que puede servir que abra sí pues una cosa es clara el estar todos a una hay quien va a ser más rápido hay quien menos que sabrá tener unas ideas concretas a implementar para para poder traer ingresos porque eso es necesario ¿no? para la sostenibilidad del propósito pero creo que el trabajo como creo que lo decía el trabajo previo y todas las extensiones y procesos de desarrollo y bueno y de prototipar de cómo trabajar y de producto y todo lo que hemos ido haciendo ha permitido por ejemplo cuando entró pues la disrupción del COVID y en marzo que en cuestión de en el caso de nanosigiantes la verdad es que estuvo muy bien en caso de creo que dos días se reestructuró todo es decir llevamos a un a un proceso de se hizo una propuesta e hicimos un proceso de consentimiento para ver cómo íbamos a recortarnos los sueldos todos cómo íbamos a hacer para que ellos eran empleados para asegurarlos cambiar la estructura como tenemos un proceso como como lo gracia es fácil hacer propuestas de cambio que representen la realidad la nueva realidad del trabajo y también tener claridad en cuáles como hay unas ciertas roles que tienen digamos se espera de ellos que hagan propuestas de estrategia y luego recogen un poco el consejo y otras perspectivas y enseña a proponer algo y teníamos claridad de ok pues ahora focamos en esto en esto en esto y en dos días estaba hecho también pues claro ha habido dudas de ostras y eso cómo me afecta a mí pero habéis tenido en cuenta que si a mí me reducís al 30% yo a lo mejor no sé si voy a poder llegar en tres meses más pues claro que hemos tenido esos problemas esas inseguridades son cuestiones que nos afectan en la vida pero digamos que ha dado en un momento de necesidad de urgencia mucha claridad para actuar mucha claridad y también mucha confianza eso es una cosa clara y ahora por ejemplo está habiendo otro proceso de reestructuración para que cosas que no están funcionando se han probado pues a nivel de producto o servicio unas cosas y no están funcionando bien otras parece que ok pues ahora otra vez pum otro cambio ya hay otra opuesta para virar y entonces eso es pues relativamente sencillo en un contexto muy complejo y difícil y una situación económica difícil pero bueno seguimos manteniendo el vernos la cadencia pues las reuniones que necesitemos y vamos adaptando con mucha facilidad lo que vayamos necesitando para las tareas ¿no? para el trabajo que tenemos enlazo esto que estás diciendo con una pregunta que se acaba de lanzar y después tenemos otra que está antes pero la pregunta que se acaba de lanzar que era sobre la productividad enlazándola con esta respuesta que estás dando en este momento podríamos decir que tu experiencia es que es que la productividad en este caso ¿no? sí que es más es más rápida es más ágil finalmente ¿no? la capacidad de respuesta es más ágil la capacidad de respuesta sí sí la productividad no es tanto la productividad porque el problema es que nos falta nos falta bueno sí tenemos cosas que estamos probando sin tener un rendimiento sin tener un ingreso porque apostamos por ello para ver si de cara más adelante hubo otras cosas que no hemos podido hacer y ahora pues tenemos más tiempo pues las vamos a ir trabajando yo diría la productividad no es un algo que nos preocupe esto que explicas ¿no? como resolver un problema complejo como ha sido el COVID ¿no? de manera rápida ¿sí sería algo productivo en otros equipos? ¿habrá estado como ¿habrá necesitado como una semana o dos para clarificar vosotros en dos días ¿no? Sí, ha sido efectivo sí, sí, sí en poco tiempo bastante sí, sí ha sido súper yo digo en ese sentido una pasada de hecho teníamos una estructura como digamos que hay un círculo superior de anclaje de la parte es que tenemos un constructo peculiar digamos que representamos la parte como si fueran el lenguaje ahora los que están de tener aquí el lenguaje de propiedad los inversores está la parte de capital inversores está la parte de las personas representamos ese contexto y representamos la parte operativa del trabajo que es enanos y gigantes como se conoce de cara afuera pero tenemos separamos rol operativo gobernanza de las personas las personas rol en sol están separados y luego tenemos la parte de los que invierten los que han sido los fundadores que en su momento invirtieron capital ¿vale? y en ese círculo digamos que se representaban esas realidades y hasta ahora no había hecho falta mucho mucho más porque pero en el momento de urgencia del coronavirus creíamos que tocaba toda la estrategia tocaba el tema de capital tocaba varias cosas a la vez pues como teníamos la estructura muy clara de roles dentro de esa esfera pues hemos podido actuar muy rápido y con la digamos la práctica que tenemos de cómo llevar a cabo procesar estas cosas pues ha sido muy veloz y nos permite ahora también pues eso visualizamos todo el trabajo que tenemos que iniciativas hay están todas tenemos un tipo una herramienta de Kanban similar donde visualizamos todo el trabajo donde hacemos propuestas de iniciativas donde priorizamos el trabajo las cosas que queremos ir planteando para ir saliendo de esta situación y ahora sí ser fieles al propósito y entre otras herramientas y otras formas de hacer pues hemos ido actuando luego ya es lo que se nos ocurre a las personas dentro de esos roles esas estructuras o procesos que tenemos al final luego las personas tenemos que poner energía la creatividad y el lo que podamos tener de negocio al final entre otras cosas o de hacer mecanismos de soporte dentro para que el negocio luego el trabajo que fuera salga bien si me avisa Cristian que ya estamos casi en la en la hora de grabación pero me dejas Cristian que le haga otra otra pregunta que grabemos sí porque a veces ocurre que cuando dejamos de grabar ahora ocurre muchas veces que la última media hora es súper brillante porque ya hemos calentado o sea yo he visto que esto de la charla es como el deporte también hay como un calentamiento y cuando estás ya en marcha y tal en ese momento se corta la grabación entonces déjame estos cinco minutos para que le haga esta pregunta interesante a ver qué opina Mónica y Josmel Yatza perdona pero es un poco difícil pronunciarlo para mí dice que en estos tiempos hay una alta rotación de personas en muchos equipos en muchas empresas desde tu mirada y el plan que que siempre usaste dice cómo manejas la continuidad del trabajo personal de estas personas que rotaron no entiendo muy bien la pregunta cómo estás sosteniendo el objetivo inicial de trabajo personal tipo que quedó en la organización A ver voy a interpretar no sé si lo estoy entendiendo supongo que si hemos hecho esta apuesta continua de desarrollo personal y de acompañamiento personal por decirlo de una manera ahora en esta situación de corona cómo lo estamos sosteniendo supongo que será esa la pregunta o con la posible rotación de personal que se vayan que se vayan personas por las circunstancias diferentes entonces entran nuevas eso es lo que un poco enfoca bueno voy a intentar responder a lo que he entendido vale si quieres lo puedo decir si Josmel vale perfecto dale no sabía cómo enfocarlo pero o sea hoy muchas personas rotando o sea hay muchas personas rotando y si tú en un inicio tenías un objetivo con un equipo y trabajabas personalmente individualmente con cada uno entonces si estos individuos que cumplían roles se van cómo haces con el equipo vuelves a cero en qué etapa te quedas porque ahora es como hay cierta incertidumbre en los equipos todos están rotando entonces cómo continúas el trabajo personal con las personas que inicialmente empezaste y con el equipo o sea es algo que si no la verdad es que es complicado y con el plan que usaste siempre cómo te está funcionando ahora va más por ahí a ver si cojo el ejemplo bueno si consigo si continúo con el ejemplo de enanos y gigantes y es que ahora claro lo que he dicho ahora ya no estoy dentro pero hay ciertas cosas de formación de las que sí que me beneficio por el acuerdo que tenemos pero un ejemplo soy yo ahora de repente pero ya era algo que digamos estaba acordado que yo iba a salir de ese tipo de relación de sociotrabajadora simplemente con el corona pues ya era claro porque hay conciedos que ya no podía aportar de trabajo yo me quería centrar más todavía en España eso era una cosa que estaba clara para mí dicho esto pero un ejemplo yo ahora me salgo y hay cierto trabajo que de repente ya se queda ahí y otro compañero también que se sale ¿cómo se continúa? pues se continúa como siempre se ha continuado es más nosotros en estos tres años y medio creo que han salido una, dos, tres personas tres o cuatro personas ¿vale? eso ha significado que de repente ese pues know-how o lo que habías invertido en desarrollo de esa persona pues ya no está entonces tienen que venir otros o otras personas o tienen que coger esas tareas o tienen que venir nuevas y de hecho pues hay cosas que se han cogido otros y han venido nuevas claro ha habido un desacople porque de esa rotación esos cambios hay gente que no ha hecho el proceso que yo he hecho de tres años y medio lógicamente o el que lo inició ¿no? como cuando yo entré entonces hay que ir acompañando y lo mismo cada uno en el paso que se encuentre hoy ¿qué pasa? que encima tenemos los recursos súper limitados bueno pues entonces negociamos en el sentido de ver qué es si seguimos necesitando acompañamiento o un tipo de proceso u otro ¿qué recursos tenemos? ¿a qué estamos dispuestos a invertir? si no hay de esto estamos dispuestos a poner de nuestro bolsillo pues por ejemplo hay cosas que hemos dicho pues si yo me quiero formar o si vamos a hacer una supervisión aunque sea reducida vamos a ver vamos a ver si nos lo puede dejar a un precio más asequible vamos a ver si yo personalmente también pongo dinero porque consideramos que es importante entonces hay que hablarlo hay que hablarlo para ver cómo hacer que sin ser el mismo nivel de inversión de tiempo y de dinero siga habiendo una continuidad y luego hay otras estructuras aparte de que vengan de fuera o unos procesos tenemos por ejemplo roles desarrollo del viaje development journey entonces yo cojo y le pregunto a algún compañero si alguien me quiere hacer development journey porque sepa pues tengas experiencia en un aspecto del estilo que tiene de reflexión o de retarme pues pegue bien conmigo y luego tenemos también donde nosotros entre nosotros nos enseñamos cogemos cosas y a lo mejor no solo ya desarrollo personal pero a nivel profesional pues hacemos comunidades de práctica y entre nosotros nos vamos enseñando temas y nos los vamos machacando pero ya sin un experto sino oye pues como hacías compañeros o gente en comunidades ¿no? de práctica te juntas te estudias un tema y lo presentas ¿no? y lo vais discutiendo entonces es cómo encuentras teniendo rotación y entonces hay menos recursos gente que se ha ido luego potencialmente gente que entrará pues hay que equilibrar eso pero seguir siendo fieles a que es importante el desarrollo y el trabajo de personas y que los recursos a lo mejor son más limitados entonces hay que buscar otras vías hay que ser creativo para que suceda Josme ¿te responde la pregunta? sí 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 o sea que es complejo de todas maneras sí tal cual sí tenemos muchos retos vale tenemos muchos retos sí yo creo que este punto de la creatividad en este tipo de organizaciones es muy importante es un crear permanente como decías tú es un aprender permanente un crear permanente y si hablamos de una evolución es dinámica no es estática por lo que no puede haber gurús de esto ni expertos de esto porque lo somos todos mientras lo estamos construyendo o sea yo creo que es esto vamos a ir cerrando la grabación y nos quedamos en esta sobremesa digital como se llama en Tejerredes Mónica ¿cómo quieres cerrar esto sabiendo que va a ser pues eso el cierre del vídeo nos quedamos un rato más ¿te ha quedado algún mensaje por decir? me ha quedado un apunte quizás último para ellos Mel y ya cerrar una cosa que nos está sirviendo es y creo que es un buen ejercicio al final de reflexión es estas cosas que nos vamos dando cuenta y vamos aprendiendo intentar hacerlas explícitas de alguna manera recogerlas de alguna manera entonces para los que vengan después o para mí dentro de un año porque a lo mejor hay cosas que se me olvidan tenerlas de alguna manera recogidas recogidas sea en un documento sea en un vídeo sea en un ritual que hagamos algo para recordarnos cosas que son importantes para nosotros como equipo como organización entonces eso quizás es una manera de anclar aprendizajes y desarrollos para el futuro también entonces desde ese punto una idea y para cerrar pues quizás un poco conectado con lo que decías Begoña es que es un proceso continuo es un proceso continuo de aprendizaje de desaprender y aprender y reaprender y de crear como decías no una de las cosas que para mí ha cambiado y que ha sido muy liberador es darme cuenta que nadie tiene nada resuelto para nada que no tenemos nunca todo resuelto y eso es súper liberador es súper tranquilizante entonces conectas un poco con ese yo lo llamo con la niña interior o con el niño interior que te dan una energía para proponer cosas y para imaginar lo que no está todavía aquí o de conectar ideas que están todavía dispersas por ahí y hacer nuevas conexiones igual por ahí sí hay algo ahí ya está y y que estas cosas o estas formas de hacer y de ver y de relacionarse y de trabajar y crear que hay que vivirlas hay que vivirlas y en el momento que estás viviendo estás haciendo muchas cosas no te das cuenta entonces mi consejo es reflexión y sacar lo que lleves dentro y reflexionar con curiosidad y y saber qué estás haciendo sobre la marcha y que no estamos solos que esto nos pasa a todos vamos y cuando lo ves con esa tranquilidad se vuelve algo muy lindo sí qué bueno porque además es decir qué bien no si no qué aburrido es todo si todo está hecho ya es decir es fascinante como saber que hasta el fin de nuestros días nos queda ese proceso de de aprendizaje individual y y común ¿no? pues nada Mónica despedirte con te he escuchado realmente súper interesada yo ya sabía que que había eso ahí detrás siempre te había escuchado como entrevistadora nunca como entrevistada ¿no? y me ha encantado tú además cómo lo comunicas ¿no? es una una mezcla entre autenticidad y y y y brillantez en la comunicación sabes comunicarlo que no siempre se puede o no siempre se sabe ¿no? es decir hay gente que lo ha vivido y no y no sabe cómo expresarlo entonces tú tienes esa esa mezcla que a mí me ha encantado escuchar muchas gracias gracias me vas a hacer sonrojar bueno agradecer a Mónica Vigoña y ahora vamos a abrir comentarios y reflexiones muchas gracias también Mónica de corazón ha sido súper bonita tu tu intervención y tu y lo que nos has contado de historia muy humana yo que te conozco hace ya bueno no infinitamente pero veo veo ahí mucha 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 reflexión mucho más tique mucha cosa muy bien elaborado sí sí vale gracias gracias